Este jueves 4 de junio, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, se reunió con los miembros de la Junta Directiva de Medcom. El presidente Cortizo explicó la situación actual del gobierno y el impacto de la pandemia del COVID-19 en su administración. Cortizo, que cumple 11 meses en el cargo, ha visitado esta semana tres medios de comunicación para reafirmar su compromiso con la libertad de expresión y el respeto que mantiene hacia los medios en Panamá. El presidente Cortizo se refirió a sus planes de reactivación económica, la necesidad de inversión pública y mantenerse al lado de la comunidad en estos momentos difíciles para el país. Cortizo confirmó que a partir de hoy, en conjunto con el MinSA, se están reactivando 11 proyectos de urgencia notoria y prioridad en infraestructura pública para proseguir con su ejecución. A la vez, recordó la responsabilidad de los panameños en cuidar de su salud y mantener las medidas de higiene necesarias para evitar la propagación del virus que afecta al país desde el mes de marzo. En la reunión que se efectuó en el edificio principal de Medcom en la avenida 12 de octubre, estuvo presente el presidente de la Junta Directiva de Medcom, Diego Eleta, el vicepresidente ejecutivo, Nicolás González Revilla, los directores de la empresa Guillermo Saimalo y Raúl del Valle, en compañía del gerente general de la empresa Jorge Sorsatos y la directora de noticias Laura Puertas.